Oscar de la Jones Como cambiaron las cosas Y aquí estamos lado a lado Como dos enamorados Como la primera vez Como han pasado los años Que mundo tan diferente Y aquí estamos frente a frente Como dos adolescentes Que se miran sin hablar Si parece que fue anoche Que bailamos abrazados Y juramos un te quiero Que nos dimos por entero Y en secreto murmuramos Nada nos va a separar Como han pasado los años Las vueltas que dio la vida Nuestro amor siguió creciendo Y con él nos fue envolviendo Habrán pasado los años Pero el tiempo no ha podido Hacer que pase lo nuestro Si parece que fue anoche Que bailamos abrazados Que bailamos abrazados Y juramos un te quiero Que nos dimos por entero Y en secreto murmuramos Nada nos va a separar Como han pasado los años Como han pasado los años Hacer que pase lo nuestro En secreto murmuramos Y en secreto murmuramos Gracias.